Fueron dos tiempos distintos, en primer tiempo no encontramos la vía de cómo contrarrestar ese bloque defensivo que tenía Nacional, que ya lo habíamos visto el día miércoles con Libertad y ellos se hicieron fuerte de esa manera. Nosotros obviamente entramos en la confusión de equivocarnos el camino y empezamos con las imprecisiones y tener algunos errores que nos terminaban teniendo contras de peligro. Pero bueno, había que reacomodar un poco, saber que lo que habíamos hecho en el primer tiempo no había sido bueno y bueno, le di esos 10, 15 minutos a ver si el equipo podía llegar a cambiar un poco lo del primer tiempo al no verse que encontráramos el camino. Vinieron los cambios y creo que con los cambios ya se vio otro equipo distinto en cancha, con juego un poco más directo, con jugadores más por afuera, por banda y bueno, ahí creo que fue donde empezamos a generarle un poquito más de situaciones y obviamente no facilitarles a ellos quizás su manera de jugar que nos incomodaba bastante. La cancha no estaba en condiciones para jugar rápido, que era lo que nosotros queríamos lograr con los volantes, con tener más volumen de juego, que es lo que venimos buscando en el último partido también. En el partido anterior se vio un poco más eso con Tacuarí, donde se asociaron más a Rúa, Derli, Fernando y hoy nos costó muchísimo. No hubo esa sintonía, no hubo esa conexión porque se hacía muy trabado, porque en la conducción ellos estaban cerca y nos robaban y ahí podían generar situaciones de contra. Entonces era necesario modificar esa estructura para buscar quizás como lo hicimos con Hugo Fernández y con Ronde por fuera, ser más directos y con otros jugadores que obviamente desequilibran por velocidad. Hay que seguir trabajando eso, tratar de buscar qué podemos lograr en cuanto los rivales no ponen esas estructuras en la fase defensiva, donde no encontramos espacio, no podemos desequilibrar. Hay que seguir buscando trabajos en relación a eso y que el equipo se pueda conectar un poco mejor en la circulación de pelota.